Continuamos, la ministra de servicios penitenciarios Iris Varela anunció la activación del plan Callapa al retardo procesal con el despliegue de las autoridades en ocho centros penitenciarios del país. Varela indicó que este miércoles defensores públicos, funcionarios de tribunales y de la fiscalía evalúan los casos de los internos en Yare 1, La Planta, Tocullito, Puente Ayala, La Pica, Centro Penitenciario de los Llanos, Internado Judicial de Trujillo y Uribana. Es lo que vamos a hacer allí, el abordaje directo de todos los casos de los compatriotas que se encuentran recluidos en dichos centros penitenciarios para otorgar los beneficios a quien corresponda por ley. Entonces esa es la manera, le vamos a hacer una callapa al retardo procesal. Y yo estoy feliz por eso, estamos arrancando hoy.